en esta computadora Entonces, ahora sí, luego de este preámbulo offline damos inicio a este encuentro de investigadoras y investigadores en ciencias sociales, Argentina, Brasil y Chile sobre temas de salud mental, familias, mercados, cuidados maternidades e industria farmacéutica Van a presentar aquí en el Instituto Gino Germani de Investigaciones vamos a recibir y compartir las presentaciones por Brasil, por la Universidad Federal de Santa Catarina el Departamento de Sociología y Ciencia Política el Centro de Filosofía y Ciencias Humanas a la doctora Marce da Silva Mazón que nos va a presentar algunos lineamientos entre la Sociología de los Mercados y la Sociología de los Diagnósticos una agenda de investigación Por Chile, por la Universidad de Santiago de Chile Magdalena Guerrero va a presentar procesos de individuación en torno al conflicto trabajo-familia desde un enfoque interseccional condiciones estructurales, agencias y experiencias subjetivas en madres trabajadoras asalariadas Ana Vergara, que ahora creemos que está con sonido y vamos bárbaro va a presentar el involucramiento de niños y niñas en la circulación de cuidados familiares y Claudia Calquín va a presentar Maternidad y Gobierno de la Precariedad en Políticas de la Infancia a su vez nosotros desde aquí como anfitriones improvisados vamos a presentar algunos lineamientos muy generales de lo que es el proyecto macro que nos reúne en este grupo de estudios sobre salud mental y derechos humanos que tiene que ver con un proyecto dentro de la universidad ya lo vamos a presentar se llama Panorámicas en Movimiento de los procesos de desinstitucionalización en salud mental en Argentina transformaciones de los procesos de institucionalización y medicalización, farmacologización en el marco de la ley 26.657 que es la ley nacional de salud mental que abre todo un capítulo para las discusiones también en términos comparativos asimismo vamos a también presentar algunas articulaciones que este proyecto macro está teniendo de un tiempo esta parte con otros proyectos de menor calibre en términos institucionales ahora lo vamos a explicar pero que buscan profundizar el enlace con las cuestiones de género de estos temas mismos de todo lo que es desinstitucionalización, farmacologización, medicalización y vamos a presentar también y por último algunas líneas de investigación ya sea que estas estén inscriptas en investigaciones en curso tenemos varias maestrandas, doctorandas así que queremos contarles en qué están ellas para eventualmente propiciar un intercambio también si es que surge algún interés en puntual y algunas líneas de investigación que no siendo específicamente vinculadas a la consecución de una tesina o de una tesis están muy activas y hacen a lo que es el mapa de intereses que tenemos en este grupo de estudios sobre salud mental y derechos humanos quería decirles, porque a veces se me hace difícil la transición en mi cabeza cuando empezamos a grabar que Silvia está llegando nos avisó, ella es quien coordina este espacio nos avisó que hay atascos en el camino de vuelta a su casa que no estaban previstos así que en algún momento se va a incorporar y también contaremos con la presencia de Silvia si les parece y para romper el hielo Marcia, si vos querrías conversar ¿te parece presentar algo? ¿Quieres que comienzo la presentación? si tenés alguna presentación o solo me presento si queres que compartimos pantalla vos indícame no sé cómo la organizaste si es una exposición sí, gostaría de compartir mi pantalla bien fíjate si tenés acceso y si no te lo facilito sí un minuto sí, sí, no hay problema yo me retiro a toser ¿Ven mi tontaja? ¿Sí? Entonces, buenas tardes a todos y todos agradezco a Eugenia y al Grupo de Salud Mental y Derechos Humanos por la invitación muy contenta de compartir con ustedes este espacio y pido que tengáis paciencia con mi portugual y estoy aprendiendo y saludos a nuestras colegas chilenas por la nueva constitución del Chile un momento muy importante entonces déjame ver aquí así pronto llevo más de una década trabajando en el tema de los mercados coordino un grupo de investigación que estudia los diferentes mercados el núcleo de sociología económica NUSEC y desde el 2018 trabajo con el tema de psicotrópicos participando del proyecto de cooperación internacional CAPS-COFECUBE con la Universidad París 8 coordenado en Brasil por Sandra Capone Hola Sandra este proyecto en este proyecto mi aporte es un análisis de la industria farmacéutica y la expansión del consumo de ritalina y así como el aumento del diagnóstico de TDAH en Brasil cuando abordamos este tema de medicalización y el TDAH hay muchas cosas escritas sobre este fenómeno en particular del grupo de investigación con Peter Conrad en los Estados Unidos que investiga ahora nuevos fenómenos de biomedicalización emergencia de bioidentidades entre otros todos estos trabajos ponen en relieve la expansión del TDAH es su coincidencia con el aumento del poder de la industria farmacéutica incluso actuando en la formación de los psiquiatras además de financiar sus investigaciones y de interferir en los resultados que se publicarán pero hay algunos dilemas con esta definición de medicalización autores como Ilina Singh y Eugenia Bianche nos advierten de los peligros del término medicalización Singh considera que llamamos casi todas las manifestaciones en salud de medicalización dejando de lado las necesidades que tienen algunos pacientes de estos fármacos por otro lado Eugenia Bianche llama la atención de que a veces tomamos la medicalización como una categoría de usos múltiples que sirve para explicar todas las cosas de que no nos gustan y que nos pueden llevar a algunas trampas como ejemplo tomar el fenómeno como algo individual o como algo que es exclusivamente acción del médico entre otros entonces pensando en esos dilemas propongo una agenda de investigación y este es el tema del que me interesa hablarles hoy un poco mejor que parte de la sociología de los mercados aunque siempre hablemos de médicos y de la industria farmacéutica los psicotrópicos no llegan a la boca de los pacientes por la mano del médico o por la acción de la industria farmacéutica necesitan necesitan comprados por estos consumidores pacientes necesitan pasar por los mercados si venden en las farmacias sea compra directa o compra indirecta mediada por el estado como es el caso de Brasil con el sistema único de salud el SUS así que voy a desarrollar esta agenda de investigación en dos puntos muy rápidos el primero defenderé la especificidad de los psicofármacos en los mercados son bienes que se compran en los mercados y tienen características particulares que les dan un peso simbólico muy particular son bienes simbólicos en el sentido que les da Pierre Bourguet segundo punto abordaré la forma como la sociología de los mercados analiza la génesis de los diferentes mercados y aquí propongo un punto de partida que les quiero hablar de esta agenda de comparación Brasil Argentina y quizá Chile el primero punto la singularidad de la industria farmacéutica es importante recordar considerar que todo el sector industrial en muchas áreas diferentes son actores poderosos a principios del siglo XXI las estrategias de distribución se refuerzan en los canales de comunicación redes sociales y teléfonos móviles que transforman a los consumidores en canales de información para la propia industria sin embargo probablemente ninguna otra industria tenga un peso tan decisivo en el consumo como la industria farmacéutica en particular la industria de psicotrópicos esto no solo por su peso económico este como otros actores de la industria invierte miles de millones en investigación de nuevos productos pero sino por su peso simbólico la industria farmacéutica comercializa un bien con características particulares es un bien credencial la experiencia del bien no se verifica antes como cuando compramos ropas ni durante como cuando compramos los viajes pero solo después de su consumo y bajo el análisis de los efectos esperados evaluados por un médico especialista y también es un bien vendido por prescripción necesitamos recetas del médico para consumo de drogas entre ellas psicotrópicos es único en relación a otros bienes disponibles en el mercado tiene estas características especiales de bienes simbólicos y segundo Bourdier estos bienes se construirían en las manos del productor y al mismo tiempo ante los ojos de quienes los reconocen y consumen y el trabajo de fabricación de este bien no es nada sin el trabajo colectivo de producir el valor del producto y el interés en el producto y mi segundo punto la sociología de los mercados como un aporte para pensar psicotrópicos entonces cuando hablamos de sociogénesis de nuevos mercados es fundamental hablar del contexto en el que surgen estos mercados este aumento de poder de la industria farmacéutica coincide con el momento de surgimiento de lo que Eva y Luz denomina capitalismo afectivo segundo Eva y Luz vivimos en la era del capitalismo afectivo transformaciones de la cultura y las costumbres y las costumbres contemporáneas que han entrado en relación reforzante con las teorías terapéuticas estas teorías son menos explicación de quiénes somos y más formas de convencernos de lo que somos ejercen un importante efecto de teoría pensar las sociedades en términos del yo consecuencia de lo capitalismo afectivo conduce a un cambio particular en cuanto a la forma en que gestionamos nuestras emociones y comportamientos pero no solo eso sostengo esta es una de mis hipótesis que este tema también toca la cuestión de cómo se legitiman las drogas como una alternativa para alterar las conductas y emociones esperadas más allá del contexto y como propuesta metodológica y aquí termino la sociología económica invita a pensar los mercados como un campo con autonomía relativa donde se encuentran actores con diferentes capitales y donde hay luchas y asimetría de poder según Bourdier siempre que hay una crisis o transformación como es el caso de las reformas liberales que golpearon a toda América Latina a principios de la década de 1990 los actores tienden a reposicionarse entonces para proponer esta agenda de investigación mi argumento es que aún frente a la fuerza adquirida por la industria farmacéutica los cambios del mercado de metilfenidato o ritalina como quieran se explican más fácilmente por el reposicionamiento de los las psiquiatras antes prescritores prescritores e investigadores y hoy tienen tomadas de posición en el sentido que le da Bourdier que aún que no sean directos y conscientes favorecen a la industria de los psicotrópicos entonces incluso se podemos reconocer el inmenso poder de la industria cuando vemos los contornos únicos en cada país pienso por ejemplo en Brasil y Argentina son las conversiones del capital de la elite psiquiátrica y sus posiciones las que señalan las especificidades del mercado entonces como método de investigación para observar estas posiciones adoptadas o tomadas de posición por la clase psiquiátrica podemos observar sus trajetórias las trajetórias de los psiquiatras y las psiquiatras así como observar esas tomadas de posición que les mencioné antes era esto gracias por su atención y paciencia con mi portuñol no te hagas problemas se entiende muy muy bien quería dar la bienvenida a Silvia que llegó hola Silvia hola como están pido disculpas pero el tráfico en Buenos Aires está muy complicado y yo venía de bastante lejos para poder conectarme así que bueno les doy la bienvenida a todas y todos así que bueno seguimos igual Marcia quería decirte algo escuché no escuché la primera parte de tu presentación en principio felicitarte por el desarrollo de esta investigación pero nosotros vimos algo en relación a lo último que venís diciendo en nuestro trabajo de campo que en el caso particular de la ritalina no es tanto en Argentina la psiquiatría sino la neurología quien está más fuertemente posicionando la ritalina en el mercado en el mercado en general mucho más que el psicólogo mucho más que el psiquiatra perdón al menos esto es lo que nosotros vimos y nosotros hacíamos en su momento un análisis de esto en relación a la fuerte impronta que el psicoanálisis tiene sobre la psiquiatría argentina No, solo eso para compartir un poquito la última parte de tu exposición Marcia Gracias Silvia Gracias Bueno si les parece podemos hacer una presentación también breve de las líneas de trabajo y los proyectos que están ahora en curso aquí en GESMID aquí digo como ustedes vieron pasa mi hijo pasa mi hermana aquí en el GESMID pero bueno todas estamos consiguiendo gente que nos cuide los niños estamos en esas atravesadas por esas ayudas apoyos cuidados también redes por suerte bueno entonces yo también les voy a compartir pantalla tenemos aquí esto lo voy a acomodar para que se vea mejor ahí estamos yo ahora voy a dejar de verlas y verlos por unos momentos pero bueno este encuentro entonces de investigador de las ciencias sociales ya lo habíamos mencionado mencionamos brevemente que los proyectos se enmarcan en este grupo de estudios sobre salud mental que les contamos es la consolidación institucional de muchos años previos en los que ya existíamos como equipo y teníamos ciertos intereses y bueno con el tiempo fue surgiendo la necesidad de darle una carnadura más formal nos acompañó en eso el instituto y bueno eso es también un sí un puntual fuerte para investigaciones a futuro y también para organizar actividades como esta hay algo que atraviesa todos los proyectos que hicimos hasta aquí y que podemos pensar hacia adelante y es que hay una tarea en la que se busca visibilizar intersecciones integraciones tensiones y efectos sociales con clave de derechos humanos que tengan que ver con cómo aparecen cómo inciden y qué efectos hay en distintos actores de la salud y de la salud mental pensamos en profesionales pero también en otra múltiple una múltiple cantidad de otros actores que en nuestro país hacen a este campo de la salud mental actores sociales y también con un foco que por suerte crecientemente estamos logrando darle más lugar marcando la pertinencia de que sea abordado desde las ciencias sociales una tarea que nos ha costado mucho sostener también para los usuarios de los servicios de salud mental veníamos de varias investigaciones donde parecía que esa parte si no teníamos un accionar clínico nos quedaba vedada que no podíamos trabajar con usuarios y sin embargo de a poco vamos instalando la pertinencia de trabajar con usuarios de conocer sus historias sus narrativas de ir pensando junto con ellos sus historias de vida y visibilizarlos también en relación a sus derechos porque tenemos este enfoque de derechos humanos hay algo que también atraviesa en general a las investigaciones que llevamos adelante en el grupo de estudios y que es el trabajo interdisciplinario provenimos nosotros quienes integramos el grupo hasta aquí provenimos de diferentes formaciones disciplinares Silvia que es quien coordina se formó como trabajadora social aunque a posteriori hizo posgrados en salud pública y en ciencias sociales contamos otras compañeras tenemos y compañeros también de trabajo social haciendo maestrías en epidemiología en comunicación y cultura en psicología en mi caso hice en investigación en ciencias sociales y doctorados también en salud mental comunitaria en ciencias sociales entonces tenemos una integrante que es estudiante de ciencias de la comunicación que también está participando del equipo el plantel estable o medianamente estable del grupo de estudios conjuga estas procedencias y es algo que le da una impronta muy particular a nuestras investigaciones perdón me olvidé antropología también formación también para investigaciones de ciencias sociales vamos conjugando de distintas procedencias de las ciencias sociales y humanas toda una formación que le da un tono le da una impronta a nuestras investigaciones no estoy diciendo lo mismo que dice el powerpoint pero bueno es para comentar algunas cositas esto lo hemos mencionado acá algo que un poco sugería cuando hacía la presentación al inicio hay algo que se juega muy particularmente en el campo de la salud mental en Argentina que tiene que ver con la promulgación y posterior reglamentación de la ley nacional de salud mental 26657 eso es un parteaguas y a la vez es un punto de referencia permanente tanto para los avances como para los obstáculos que crecientemente se están instalando mediáticamente pero también en otras en otras zonas de este campo de la salud mental y es un punto de referencia como les decíamos central para todos nosotros y nosotras en estas investigaciones Silvia Faraone fue la redactora de la primera versión de la ley de salud mental y entonces hay un compromiso también por sostener el carácter de ley de derechos humanos entonces ahí también tenemos siempre un puntal apoyado para las investigaciones con respecto al abordaje analítico planteamos y esto si lo habíamos sugerido con el título pensamos en tres ejes que relacionamos entre sí desde distintas con distintos énfasis después las líneas de investigación pueden hacer más énfasis o menos en cada uno de estos ejes el primero es el encierro manicomial asilar que es un eje que como hemos conversado en algún momento con Sandra que nos acompaña aquí es un eje al que no se puede renunciar porque una y otra vez vuelve a aparecer como centro de las vulneraciones de derechos humanos del aplastamiento subjetivo incluso de las estrategias vinculadas a los psicofármacos más descarnadas más vulneradoras entonces el eje en el encierro manicomial asilar es fundamental acompañamos ese eje y después Silvia si vos querés hacer algún comentario cuando termino porque esto es importante Silvia fue la que integró analíticamente esta cuestión a la vez que el encierro manicomial pensamos a los procesos de biomedicalización y farmacologización en íntima relación con el encierro manicomial asilar como a través de este vaivén en los procesos de desinstitucionalización desinstitucionalización en salud mental hay ciertas lecturas que plantean diferencias muy tajantes en lo que es encierro manicomial asilar y procesos de biomedicalización de acuerdo a nuestras investigaciones lo que encontramos en varias de ellas como hallazgo es que hay frondosos vasos comunicantes entre esos dos núcleos lo que no quita que cada uno tiene sus especificidades pero si vemos diferentes vasos comunicantes y por ejemplo todo lo que tiene que ver con el uso de psicofármacos es un vaso comunicante entre lo manicomial asilar y los procesos de medicalización más vinculados a terapéuticas ambulatorias por ejemplo no sé Silvia si vos querés mencionar algo antes que yo pase a lo de género no aunque me parece que está claro nosotros lo que planteamos es el concepto de desinstitucionalización como lo ven ahí con esa barra invertida pensando este concepto ampliamente como aquel que necesariamente debe por un lado derribar la institucionalidad creada que es el manicomio como decía Euge pero a la vez no es posible pensar los procesos desinstitucionalizadores sin crear nuevas institucionalidades entonces este es un punto fuerte que nosotros miramos y en ese sentido y es nuestro proyecto actual es como esas tensiones entre los procesos desinstitucionalizadores van creando muchas veces nuevas institucionalidades en procesos de medicalización biomedicalización y farmacologización entonces esa tensión ¿no? para nosotros es muy importante mirarla porque tal vez hay como como a veces miradas muy muy no sé si decir no sé qué adjetivo utilizar muy maniqueas muy tajantes muy dicotómicas que es lo que nosotros muy dicotómicas que o es el cierre del manicomio o nada o es y que en realidad nosotros lo que intentamos mirar es con el profundo convencimiento de derribar los muros manicomiales porque eso está por sobre todos cómo hay nuevos procesos nuevas institucionalidades que sin los muros manicomiales reproducen los muros manicomiales entonces eso es lo que nos interesa mirar cuando miramos esta triada que planteó Eugenia perdón estaba hablando sin reactivar lo que queríamos mencionar como una instancia adicional a todos estos trabajos es que de un tiempo a esta parte también acompañando la emergencia y la multiplicación de este eje como interés investigativo en toda la región estamos incorporando la perspectiva de género para pensar estas mismas cuestiones así como en algún momento y todavía incorporamos a las niñeces a las infancias como un foco específico para pensar estas cuestiones con esa misma lógica de transversalidad estamos incorporando la perspectiva de género especialmente con foco en maternidades e identidades sexogenéricamente diversas que en nuestro país todavía hay un área de vacancia sustancial por suerte se está revirtiendo y parte de nuestros esfuerzos son lograr compartir y conocer y acompañarnos con otros equipos de investigación que trabaja en salud mental y género hay algunos antecedentes muy auspiciosos por ejemplo el volumen Las locas que editó Marisa Miranda en el que participaron Ana Valero nuestra compañera y Silvia y también Sandra con su texto de ciencias sexuales vemos que es inminente la incorporación de este foco en el género en las temáticas de salud mental así que estamos con ese interés también estamos acompañando diferentes tesistas que ya tienen un enfoque muy fuerte en género salud mental y derechos humanos así que es algo que todavía quizás no todos los frutos están publicados pero está en en Francovance acá esto lo voy a pasar porque son objetivos que les podemos compartir fuera de eje pero que sí quería plantearles alguna cuestión esto me parecía importante para cerrar así no nos demoramos más además del UGACIT que es el proyecto macro que tenemos y algunos otros proyectos que son subsidiarios teórica y metodológicamente del UGACIT y todos están enmarcados en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales o en la carrera de trabajo social que es donde también tenemos participación como grupo de estudios ya bajo la cátedra de Silvia Faraoni de problemática de la salud mental en Argentina están estas otras investigaciones que están en curso o como les decía son líneas que nos vienen interrogando desde hace un tiempo por ejemplo Ana Silvia Valero nuestra compañera antropóloga está culminando su doctorado en Ciencias Sociales y su tema es salud mental y políticas públicas en transformación saberes y prácticas profesionales en torno al ingreso a la internación Paula Melina Cantor está terminando también su maestría en Epidemiología gestión y políticas de salud en la Universidad de Lanús y acá me quedé sin la L pero es la construcción del paciente social en contextos hospitalarios el caso de la unidad de clínica médica de un hospital general de la ciudad de Buenos Aires Milagro Soberti que hizo el enroque y ahora está en Brasil y tenemos nosotras a Marcia está terminando también su maestría en Comunicación y Cultura también en la Universidad de Buenos Aires y su tema es Comunicación Salud Mental y Género un estudio desde las ciencias de la comunicación de las configuraciones de género maternidad y diversidades sexogenéricas en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental 26657 y el mismo tema ya en este caso bajo la orientación de Sandra Caponi lo está llevando adelante en la Universidad Federal de Santa Catarina en estos precisos momentos y por último también como parte de su formación en la carrera de Comunicación Social de la UBA Juana de la Torre que es quien nos está armando quien está colaborando mucho para el armado de esta comunidad en redes entre otras tareas muy valiosas que ella desempeña en el equipo tiene su tema que es Comunicación Salud Mental y Pandemia por COVID ahora está siendo evaluado pero es el tema que postuló un estudio desde las ciencias de la comunicación acerca de las transformaciones en los procesos de institucionalización y medicalización farmacologización en el marco de la ley no quiero cerrar esto sin mencionar algunas otras líneas entre ellas las de Mariano Poblet Machado que nos acompaña aquí sobre inimputabilidad cárcel salud mental derechos humanos que hacen a su trayectoria hasta aquí y que no están en curso en el sentido de que la tesis ya está entregada pero son los temas que trabaja Flavia Torricelli que también nos acompañó hoy viene trabajando ella es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires y entre otros tantos temas que ella trabaja y además de su práctica clínica en el grupo de estudios se está abocando de manera cada vez más profunda y más sistemática por decirlo de alguna manera a cuestiones que tienen que ver con el trauma social y la reparación simbólica y últimamente le ha dado también un giro de género a esas problemáticas vinculadas a los derechos humanos y por último en curso y todavía ni siquiera ha sido evaluado pero lo menciono en relación a género y pandemia también estamos abriendo todavía muy incipiente una línea vinculada a diagnósticos y psicofármacos pero todavía no está activa la investigación los tiempos de evaluación a veces son bastante lentos bueno con eso estaríamos presentando nuestras líneas y creo que no nos demoramos más si quieren hacer algún comentario para que tomemos fuerza antes de presentar a las compañeras de Chile perdón si por supuesto no sé quién cómo está el orden hay un orden específico no te escucho no te escucho Eugenia perdón decía cuando hicimos la difusión tomamos el orden que vos nos habías sugerido en el que estaban primero Magdalena Magdalena y vos cerrabas Claudia ¿te parece bien continuarlo así? sí por supuesto aquí están no quiero solamente agregar a lo que dijo Eugenia que es una exposición donde describe perfectamente líneas de investigación y acciones que venimos haciendo desde el GEMID que también la Argentina tiene una impronta muy fuerte en la vinculación de salud mental y derechos humanos que eso se dio a partir de fines de la década del 90 principios de los años 2000 donde las organizaciones vinculadas en este país a derechos humanos muy fuertemente vinculadas a la desaparición forzada de personas durante la última dictadura cívico-militar tomaron o abrazaron el tema de las luchas por muchos encierros y entre ellos la lucha por el encierro manicomial fue así como un un momento muy importante lo que sucedió a partir del año 2000 con los congresos de salud mental y derechos madres organizados por Madres de Plaza de Mayo por la Universidad de Madres de Plaza de Mayo la otra otra organización que es el CELS también hizo varias investigaciones vinculadas a la represión forzada de personas en instituciones de encierro manicomial entonces el tema de la salud mental y particularmente el tema de lo manicomial en la Argentina está muy fuertemente vinculada al tema de derechos humanos de hecho la ley de salud mental nosotros en la Argentina todas las leyes sancionadas en el campo social educativo de salud son sancionadas por el el legislativo nacional pero las provincias deben adherir las provincias son autónomas en este en este en estas temáticas ¿sí? las provincias con sus legislaturas 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 propias deben generar una ley que adhiera o modifique la ley nacional pero no están obligadas a un cumplimiento en cambio la ley de salud mental surge vinculada a una ley de derechos humanos y las leyes de derechos humanos sí son obligatorias a nivel nacional por eso se llama que es una ley de orden público de cumplimiento obligatoria en todas las provincias argentinas y eso la verdad que es muy importante porque no es lo que pasa en el conjunto de las leyes vinculadas a salud solo eso para reforzar lo que venías diciendo muchas gracias Silvia sí a veces hay tantas cuestiones para hablar que uno cuando compacta teme olvidar pero gracias que repusiste todo lo que es la gesta de madres en relación a la salud mental todo lo que fue el trabajo de CELS que fue un informe capital incluso fue tomado en cuenta para la elaboración de la ley de acuerdo a lo que nos has contado y bueno y también forma parte de las redes que tejemos en esta articulación entre el campo de la salud mental y los derechos humanos aquí en Argentina otra institución con la que tejemos redes y estamos trabajando cada vez más codo a codo es con abuelas de Plaza de Mayo digo porque también así las traigo bueno ahora sí compañeras de Chile está la compañera Macarena Sabin Paz que es de una de estas organizaciones que es el CELS que fue como una impronta del libro Vidas Arrasadas que bueno les sugiero leerlo está en internet es muy interesante es justamente un libro que puso en el tapete a nivel como un actor central digamos a partir de su investigación el tema de los manicomios y la violación de los derechos humanos en el marco de las instituciones manicomiales y en las instituciones penales manicomiales eso trajo aparentado un montón de reformas que no son para charlarlas en este encuadre pero digo agradecemos que Macarena esté aquí con nosotros y nosotras Hola mi nombre es Magdalena Guerrero soy estudiante ya terminando el doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Chile agradezco un montón la invitación y les cuento un poco en que estoy trabajando no sé si ¿funciona? sí funciona un segundito que tengo que correr esto ahí se ve bueno yo estoy trabajando el tema del conflicto trabajo familia desde un enfoque interseccional desde la sociología del individuo les cuento un poco situando mi objeto de estudio como para contextualizar un poco donde se sitúa este conflicto en un contexto de modernidad donde hay múltiples transformaciones societales estamos hablando de un mayor espacio potencial de los individuos mayor reflexividad alta distancia por las normas cierto mayor crítica también sigue existiendo una tensión entre las restricciones y los constreñimientos estructurales y la autonomía de los actores me refiero por ejemplo la tensión entre la ampliación de horizontes para las mujeres y que se mantenga este discurso que mantiene en el centro a la familia la maternidad y los valores de cuidado y entrega y en el contexto de nuestras sociedades latinoamericanas poniendo el foco en Chile tensiones que se viven en contextos de extrema desigualdad en Chile con una lógica neoliberal imperante flexibilización laboral generalización de la competencia precariedad laboral el éxito que también está muy medido en términos de consumo de alta sobreexigencia y presión sobre las mujeres también están las políticas de conciliación que no han contribuido a la igualdad de género y a la corresponsabilidad en las labores sociedades altamente patriarcales que han sido organizadas jerárquicamente en que el que produce y reproduce la vida humana las mujeres y el otro extremo el que produce y administra los medios que permiten la ampliación de la vida humana entonces se organiza la estructura económica en torno a dos esferas que están claramente diferenciadas y que tienen actividades espacios lógicas roles protagonistas distintos ¿cierto? y también en un contexto de una crisis de cuidado en que las familias y las mujeres ya no están tan disponibles como en el pasado y ya no es tan posible satisfacer los cuidados crecientes como antes entonces bueno les cuento que los objetivos de mi investigación analizan los procesos de individuación de mujeres madres trabajadoras asalariadas y hablo de trabajadoras asalariadas porque también considero que son madres trabajadoras quienes trabajamos en la casa también pero son madres que salen de la casa a trabajar y reciben un salario en torno a este conflicto de la articulación entre la familia y el trabajo remunerado entendiendo individuación como un proceso socio histórico que estudia el tipo de individuos que son fabricados fabricadas en una sociedad reconociendo la singularización creciente de las trayectorias personales entonces aquí lo que yo estoy trabajando es identificar las pruebas y desafíos que deben enfrentar las mujeres madres trabajadoras los soportes y estrategias que movilizan los componentes estructurales y dispositivos de poder que permean estas maneras de enfrentarse al conflicto identificar y analizar también la interconexión entre desigualdades múltiples que intervienen en estos procesos de individuación y por supuesto indagar también en los mecanismos de emancipación y agencia que permitan transformar y resignificar estas prácticas en términos de discusión teórica planteo la discusión teórica desde dos enfoques podemos decir que entro al tema desde un enfoque desde los enfoques de la sociología del individuo intentando propiciar un diálogo entre ambas perspectivas desde la individuación y desde la subjetivación y el poder entendiendo que los individuos son cada vez más sujetos protagónicos de sus propios proyectos de vida ¿cierto? entonces mientras la individuación estudia las consecuencias de la modernidad en la constitución del individuo la subjetivación estudia las relaciones de poder y mecanismos de dominación propios de un periodo histórico y la constitución de este individuo como resultado de una dinámica de emancipación entonces desarrollo profundizo en torno a los conceptos de modernidad e individuación modernidad reflexiva y procesos de individuación reflexionando en torno a la construcción del individuo utilizando el concepto de Katy Araujo de reflexividad como sostén de la toma de conciencia y la autonomía de los individuos y trabajo con la noción de pruebas desafíos de Danilo Martucci en la articulación de procesos estructurales y experiencias personales y también la de soportes y estrategias que está más asociada a los recursos a las posiciones sociales diversas y a los múltiples puntos de apoyo que tienen que manejan las mujeres y desde la noción de experiencia también desde la posición de Dubé que la experiencia en el fondo estaría socialmente construida y estaría dentro de un stock como un código cognitivo que designa las cosas y los sentimientos y hay un stock cultural posible pero al mismo tiempo somos críticos podemos ser críticos de y no adherir inmediatamente sino que también reconstruir una distancia en relación a esto y por otra parte como les comentaba en términos analíticos el concepto de género vinculado al de poder entendiendo que es insuficiente visibilizar solo las relaciones de dominación en función del género desarrollo bajo la perspectiva de la interseccionalidad como este sistema de poder se articula y se co-construye con otros eso y como marco metodológico bueno mi aproximación epistemológica es desde las epistemologías feministas desde un conocimiento situado el que entiende la especificidad de las historias cierto de un individuo en un momento histórico temporal social que integra la capacidad transformadora de las investigaciones desde un saber crítico y en constante vigilancia y reflexión produciendo conocimiento en torno a colectividades minorizadas en este caso las mujeres y con un compromiso ético de promover procesos respetuosos y acordes con una visión concreta respecto a las desigualdades y a las exclusiones y un enfoque interseccional considerando me posiciono desde un enfoque que desarrolla los niveles de análisis que se buscan comprender en este caso un nivel más micro sociológico pero también un nivel macro sociológico en tanto se van a considerar las las consecuencias los efectos de la estructura de desigualdad social en las vidas individuales y por otra parte como lo abordan Romero y Montenegro las diferencias no las considero como ontologías sociales en tanto categorías autónomas y ontológicamente diferentes sino que hablan de especificidades concretas que se configuran en función de otras diferencias desde ese enfoque de la interseccionalidad y bueno contarles que estoy trabajando desde un estudio cualitativo de casos múltiples trabajo con 12 casos de mujeres y en una primera fase hice entrevistas en profundidad luego observación participante en sus observación en sus trabajos en sus casas como en la interacción familiar y también en sus trayectos de la casa al trabajo del trayecto al revés del trabajo a la casa y de la casa al trabajo con el fin de poder también no solo quedarme con los discursos de ellas en torno al conflicto trabajo-familia cómo lo viven cuáles son sus estrategias cómo lo abordan cuáles son sus soportes etcétera sino también poder visualizar cómo las prácticas y acercarme a esas prácticas y como una tercera fase bueno ahí fue interesante en términos de la observación participante que tuve algunos casos hacia el final de la investigación que me tocó en la mitad de la pandemia entonces tuve que hacer algunos cambios respecto a las etnografías que uno está acostumbrado a hacer digamos entonces empecé a hacer observación a distancia observación digital con distintas metodologías de videos de audios etcétera que fue también súper interesante como aprendizaje del proceso metodológico y una tercera fase que fue muy interesante que fue una devolución y un diálogo de los resultados de la investigación con las mismas doce mujeres con las que trabajé en las que se hizo un proceso como de reflexión de concientización en que yo devuelvo los resultados y converso con ellas y escucho sus apreciaciones a partir de los resultados y mi interpretación de la investigación eso trabajé bueno ahí hay un hay un tema con que hay un debate no resuelto respecto a las teorías desde las teorías de la interseccionalidad en si deberían atender solo a sujetos marginalizados o si deberían incluir también en el análisis posiciones más privilegiadas y ahí tomando en cuenta esa discusión mi investigación considera la participación de mujeres de clases sociales o posiciones de todos los sectores pero reduzco la cantidad de participantes en las posiciones más privilegiadas entonces tomo una tipología para estudiar y diferencio cuatro casos de sector marginal cuatro casos de sector obrero y cuatro casos en que junto sector empresarial y medio que es como alto medio alto entonces se incluyen doce mujeres que habitan en la ciudad de Santiago que trabajan fuera del hogar al menos media jornada y que viven en contextos de diversos tipos de familia y incluyo también los temas de divisiones sociales a considerar cuáles van a ser esas divisiones o esas categorías también bueno va a depender de las investigaciones y yo en la mía incluyo etnia nacionalidad origen clase oposición social y también una condición de discapacidad que hay una mujer con una condición de discapacidad y con un hijo en condición de discapacidad entonces aquí cerrando solo para darles algunos como titulares de algunos hallazgos muy iniciales pero lo que hago es como desarrollar los resultados en torno a tres grandes ejes en torno a las pruebas y desafíos estructurales para enfrentar el conflicto vemos como que lo que surge de las conversaciones de las de las observaciones y la conversación final que mantuvimos es que cuáles son esas estructuras que constriñen que permean y todos que estamos en una sociedad neoliberal que es muy exigente en una sociedad patriarcal que nos enfrenta modelos normativos de género y que nos dificulta enfrentar el conflicto una sociedad que discrimina y que dificulta claramente la la experiencia las estrategias los recursos etcétera para enfrentar el conflicto si eres inmigrante y claro y si eres afrodescendiente más aún una sociedad que no está no es muy inclusiva ni adaptada a la discapacidad y que también dificulta la posición social claramente es una dificultad hubo una oportunidad para vivir el conflicto las políticas y la presencia del Estado que también es muy potente y la pandemia que claramente ha sido como una coyuntura que ya pasó de ser una cosa como de un momento sino que se ha alargado bastante y hemos visto que ha sido un gran gran tema durante todo este tiempo el tema conflicto trabajo familia para las mujeres y para las familias en general y luego en términos como de las trayectorias personales cuáles son las dimensiones que yo vi que tiene este conflicto trabajo familia es el espacio del trabajo remunerado el trabajo doméstico y de cuidados después está el tema de la dimensión de ser mujer y ser madre porque ahí hay muchas tensiones y diversidad de discursos y conflictos normativos y eso y también el tema del tiempo y el espacio propio y finalmente muy en grande rasgo en los temas de emancipación y agencia como se ve como muy muy fuertemente un cuestionamiento de modelos y estructuras de parte de las diversas mujeres claramente aquí hay grandes sutilezas en la tesis digamos de cómo se van diferenciando estos temas dependiendo de los diversos grados de exclusión categorías etcétera que identidades que viven estas mujeres pero vemos que hay mucha elección impropia autodeterminación se sienten en general capaces de alcanzar las metas que se proponen alta reflexividad y también mucho el tema de no querer repetir modelos aprendidos y tratar de tener muy consciente eso para no repetirlos porque se dan cuenta que tienden a hacerlo eso así como a grandes rasgos ¿Puedo hacerte un comentario Magdalena? Pero por supuesto No primero no estaba al tanto de esta posibilidad de bueno primero que lo que es la transaccionalidad es algo que estamos también incorporando progresivamente en nuestros análisis todavía teóricos pero nos parece claramente que hay que emprenderla por ahí y cuando digo nuestros hablo de mí porque tengo compañeras que son militantes feministas mucho más avesadas que yo en realidad para mí siempre estuvo integrada en la cuestión del feminismo o de los feminismos en otras preocupaciones y ahora le voy dando ese giro de género que requiere la etapa la época pero no diría que soy una feminista de pura cepa como si tengo otras compañeras acá que pueden que tienen trayectoria de militancia en relación a la campaña de la interrupción voluntaria del embarazo y antes también lo digo por vos Paula lo digo por vos no lo que me sonó y me repercutió muy muy agradablemente lo que vos mencionás es toda esta cuestión del tiempo para mí de la utilización del tiempo y la cuestión de las maternidades como secuela en aspectos que tienen que ver con el trabajo y en una matriz ese decapado que existe de las matrices al menos lo podemos mencionar con estas palabras sin forzar demasiado el análisis patriarcal neoliberal racista uno podría decir colonial en algunos aspectos también podemos integrar otras otras capas como parte de los desarrollos que venimos haciendo con el grupo de trabajo habíamos en alguna de las líneas que trabajamos habíamos empezado a pensar la posibilidad de desustancializar los diagnósticos en salud mental una lectura más restringida de lo que es un diagnóstico de salud mental termina digamos cierra sobre la persona que recibe el individuo el cuerpo el sujeto cualquiera de esas palabras que nos permitan tender puentes aunque ninguna es igual exactamente sobre en quien recae ese diagnóstico sea que lo porte sea que lo reciba las palabras sea que lo negocie también hay múltiples dinámicas ahí en juego sin embargo para nosotras de sustancializar el diagnóstico tenía que ver con poder pensarlo relacionalmente y una de las investigaciones que llevamos no restringiéndolo a ese cuerpo a esa persona ese individuo y una de las investigaciones que podemos llevar adelante con algunas estudiantes de la carrera donde tenemos la cátedra que sirve titular trabajaron a madres de niños niñas o adolescentes con un diagnóstico de salud mental o sea lo que las unía como criterio de inclusión en el estudio no era ni siquiera el tipo de diagnóstico que también habíamos hecho previamente con otras compañeras y estudiantes algunas investigaciones sea para autismo en distintas jurisdicciones acá directamente prescindíamos de la nomenclatura porque nos interesaba esa relación para poder pensar la maternidad el tiempo cuestiones propias de esta caída permanente que es reiterada en las menciones esta caída en los ingresos a partir del diagnóstico como hay el tiempo que tienen que dedicar al cuidado de esos hijos digo porque vos mencionaste en tu selección no es lo mismo pero aparece mucha literatura muy pegada y es nuestra tarea despegarla también discapacidad cuando uno busca maternidades aparece discapacidad que no es no estamos no es totalmente lo mismo pero nada te quería comentar eso y después te paso si querés un artículo que logramos publicar a posteriori de la tesis y también si querés quedamos en contacto para la tesis de las chicas que realmente fue muy buena fue muy interesante muy concienzuda y esto te quería decir para cerrar prometo prometo que me callo o me quedo tosiendo en silencio algo que salió como emergente era la relación de las mujeres con su propio cuerpo y una caída de la estética pero no por digamos no era algo banalizable o solo pensado por una idea de hegemonía estética sino que ellas mismas mencionaban yo antes me teñía antes andaba en bicicleta tenía la ropa y toda esta caída también repercutía en una forma de portar esos cuerpos por un lado en los chicos que eran niños niñas y adolescentes pero también en esas madres y parecía algo lateral que emergió a último momento y ahí me parece que hay un filón para seguir pensando las cuestiones también para no dejar que la estética sea algo banal sino también subjetivante y valioso para investigar en términos sociológicos no no claramente o sea de hecho una de las dimensiones que aparece muy muy fuerte es este tema del tiempo y el espacio propio que claro se pierde o se se va hacia el trayecto por ejemplo eso fue súper interesante de mirar como que el trayecto del trabajo a la casa que ahora ya no tenemos trayecto porque trabajamos muchas veces online pero ese trayecto era un espacio de lectura de escuchar música de hablar con familia amigos etcétera que era súper relevante porque en el trabajo y en la casa no existe ese espacio y respecto a las dimensiones que tú decías al principio te quería comentar que claro surgen a medida que avanza la investigación distintas distintas dimensiones que uno puede ir incorporando al análisis de la interseccionalidad como el tema de la discapacidad yo no consideré por ejemplo la edad y la edad fue un tema que surgió muy importante y o sea en la literatura estaba pero yo no lo había considerado como un tema relevante en el contexto de mi investigación y era muy relevante y lo tomo cuando desarrollo un poco más el tema en cada subtema ahí voy pero claro es un análisis bien complejo porque creo que intenté como meter mucho entre el análisis interseccional los procesos de individuación etcétera era como un cruce de 200 mil millones de dimensiones pero bueno está interesante espero que salga en este comentario hay una autora que se llama Kuhanek que trabaja el concepto que surgió nativo que es el tiempo para mí el me time y después te lo ¿se llamó la autora? Kuhanek ahora no me acuerdo si era las dos veces con K o solo al principio después por eso te lo voy a pasar como más reposada y también menciono esto la sociología del tiempo ahí tenés una subdimension así como está la sociología del diagnóstico la sociología del tiempo es una subdisciplina que tenés para juntar dulce bueno vale muchas gracias seguía Ana ¿no? ah ¿sigo nomás? ya bien bien buenas tardes a todos a todas muchas gracias por esta invitación voy a poner una diapo bien mi tema es bien distinto de lo que la mayor parte trabaja trabaja tiene que ver con el involucramiento de niños y niñas en la circulación de los cuidados familiares este es un proyecto que estamos iniciando es un proyecto de cuatro años lo iniciamos hace un mes por lo tanto no tenemos obviamente todavía resultados estamos en proceso de planificación del trabajo de campo y en él participan además Mauricio Sepúlveda Daniela Leiton y Susana y Susana Cortés de distintas universidades de Chile quiero como situar un poquito el sentido de la investigación y algunas investigaciones previas para para mostrar una la trayectoria que de alguna manera nos lleva a esta investigación actual ¿no? en primera instancia en términos de contexto chileno Magdalena ya lo destacó no hay como como dejar de verlo en Chile porque es muy radical hemos asistido a la consolidación del modelo neoliberal en democracia iniciado por la dictadura pero se ha consolidado en democracia y este modelo tiene obviamente una serie de implicancias pero para el tema que estoy trabajando hemos explorado el concepto de parentalidades intensivas que son mucho más maternidades intensivas pero tampoco hay que engañarse que en el caso de los padres varones hay una fuerte influencia de de los valores que que trae la lógica cultural de la parentalidad intensiva del agobio y también del determinismo parental en términos de responsabilizar a los padres por una serie de problemas sociales ya no solo por el futuro y el presente de sus hijos sino por una serie de problemas sociales y hemos pensado también las infancias como intensivas en Chile extremadamente sobredemandadas como decía Magdalena por varios frentes dentro de eso la sobredemanda académica y la angustia por el futuro también laboral que parece estar ligado al éxito académico aunque sabemos que la movilidad social en Chile es prácticamente inexistente y en ese sentido el efecto de la educación sobre la movilidad social es mínimo y por otra parte bueno la desresponsabilización pública por los cuidados por el bienestar la privatización de la vida cotidiana y además hay una serie de otros cambios que no solo podemos atribuir a la neoliberalización como cambios culturales y estructurales en materia de género o las demandas que ha traído el enfoque de derechos de infancia y varios otros en ese marco nosotros hemos trabajado principalmente en la relación padres hijos ahora nos estamos abriendo más hacia la familia como un colectivo más complejo y hemos pensado la relación padres hijos como un espacio en que se condensan una serie de relaciones sociales principalmente un espacio donde se hace infancia se construye pero también se negocia la infancia es un espacio extremadamente tenso en ese sentido además de estar atravesado por temáticas de género temáticas de clase de felicidad y otras a la vez hemos pensado el cuidado a partir de una óptica relacional hemos tomado distancia de categorizaciones binarias que sitúan a unos sujetos como personas que proporcionan cuidados y otros sujetos como receptores de cuidado especialmente los niños en una posición de dependencia y en ese sentido hemos pensado que no debe sustancializarse en personas sino debe pensarse en relaciones que son contingentes que están dadas por posiciones que varían que están multisituadas que pueden incluso estar transnacionalmente situadas y de ahí viene el concepto de circulación de los cuidados como una crítica a la noción de cadenas transnacionales del cuidado en que se supone que las mujeres que viajan a cuidar a los países del norte global dejan de cuidar a sus propios hijos y su propia familia y a pesar de que la investigación muestra que siguen cuidando lo que pasa es que cuidan de otras maneras por ejemplo usando diversas tecnologías de la comunicación para estar presente las relaciones de cuidado como heterogéneas también que tienen una multiplicidad de modalidades y que participan de ellas también agentes no humanos y que la materialidad los objetos los medios de transporte las ciudades una serie de elementos son tremendamente relevantes y también multiactorales porque aquellos que aparecen como los dependientes los adultos mayores las personas con discapacidades con enfermedades severas los niños no pueden esencializarse sino que ellos también cuidan en las distintas formas de cuidar y puede haber distintas intensidades pero eso da cuenta también de esa misma heterogeneidad y en términos teóricos a nosotros nos ha interesado articular los estudios sociales de la infancia que han sido muy influidos por el feminismo y por los estudios del cuidado justamente en este enfoque relacional en discutir los binarismos dependencia independencia en enfatizar la interdependencia empezar pensar la agencia no como una agencia individual sino como una agencia que arranca de lo relacional y por otra parte los estudios del cuidado con su fuerte influencia feminista pero que no lo define en su totalidad que sin embargo siguen situando a los niños mucho más en condición de objeto de cuidado que de sujeto de cuidado y que todavía ponen mucho el énfasis al entender los cuidados en la carga que obviamente existe nadie quiere invisibilizarla y en la reproducción social pero hay más dificultades en entender al cuidado como forma de producción social producción en el sentido material como parte de la cadena de producción pero además producción de subjetividades producción de relaciones y producción de infancia y de parentalidades etcétera de identidades en ese marco el proyecto en que estamos actualmente tiene una historia previa en dos estudios un primer estudio que encadenaba dos porque nos fuimos ampliando en estratos nosotros trabajamos los discursos de los niños y niñas sobre la infancia en Chile y en ese estudio apareció una multiplicidad de resultados pero para este tema los niños daban cuenta de una concepción profundamente relacional de la infancia en que la infancia no estaba organizada a partir de marcadores etarios o psicodolutivos sino básicamente a partir de la acción que los padres ejercían para crear un espacio de posibilidad perdón crear un espacio de posibilidad para hacer posible la infancia la infancia estaba siempre amenazada por la realidad y principalmente por la sobrecarga económica de trabajo productivo de trabajo doméstico de cuidado etcétera y los padres eran los que producían esta pequeña burbuja entre comillas lo que no significaba que los niños no tuvieran responsabilidades desde acuerdo a su mirada pero ellos veían las responsabilidades como menores a las de los padres y entonces fue tal la relevancia de la relación padre-hijo y de las materias de cuidado en la configuración misma de la infancia que nos mostraron los niños y las niñas que desarrollamos un estudio específico sobre la relación entre padres e hijos incluimos también a los padres como actores no voy a referir ahora solo a los niños como resultado en este estudio apareció muy fuerte muy intenso nuevamente la idea de una parentalidad sacrificial de los padres y un tono de mucho agobio de parte de los chicos respecto a esta parentalidad sacrificial que los interpelaba ellos además de ejercer formas diversas de cuidados cuidados materiales cuidados emocionales los interpelaba como sujetos en términos identitarios ¿no? cómo desarrollar una posición de sujeto y una identidad a partir de esta idea de ser buen hijo ¿no? de poder apoyar a los padres de hacer hacer su parte ¿no? esta idea de la participación también en no en su sentido liberal más individual sino en su sentido más colectivo ser parte de ser parte de una trama hacer mi parte ¿no? eso era muy relevante para los chicos incluso las figuras de autoridad todo el ejercicio de la autoridad no eran pensados por los por los niños como un fin en sí mismo sino que adquiría valor y adquiría sentido y adquiría legitimidad en la medida que estaba puesta en una relación de cuidado en que el foco era el bienestar de ellos como niños y la posibilidad de una ampliación creciente de sus posibilidades de ejercicio de derechos ¿no? y aparecía también en este estudio el desarrollo de una reflexividad ética extremadamente compleja sutil relacional ¿no? para preguntarse justamente por el tema del bienestar por el tema de cuál es la parte que yo tengo que hacer que me corresponde cómo favorezco a este colectivo familiar también y era una reflexividad que articulaba de maneras muy sutiles lo que se suele denominar ética del cuidado que es mucho más concreta que encarna en figuras específicas ¿no? con una ética de la justicia que tiene interrogantes mucho más transversales más universales más abstractas ¿no? los niños lo articulaban permanentemente es decir ellos traían la escena relacional específica para hablar de esa escena relacional específica pero para tomarla como ejemplo y como base de discusión filosófica sobre el problema de la justicia a un nivel mucho más colectivo a un nivel mucho más societal a un nivel mucho más nacional ¿no? de la justicia de la igualdad ¿no? de la ciudadanía en el fondo aunque no lo nombraran de esa manera bueno a partir de ello y del énfasis también ético de los niños y del cuidado el camino siguió ya por tomar el tema del cuidado y la participación de los niños directo en esto ¿no? y hemos tomado tres ciudades de Chile a diferencia de los anteriores que trabajábamos solo en Santiago no por falta de conciencia del centralismo investigativo que hay en nuestro país sino por falta de logística ahora hemos desarrollado esa logística y también iniciamos el año 2021 con con un acercamiento una contextualización trabajando con de forma previa el estudio con información secundaria especialmente información secundaria sobre la provisión estatal de cuidados sobre la situación sociodemográfica de los niños de las familias con los usos de los tiempos ¿no? de parte de los distintos integrantes de la familia y en términos del estudio propiamente tal creo que les mencioné que es un estudio de cuatro años y su objetivo es comprender este involucramiento de los niños en la circulación de los cuidados familiares articulando con los aspectos articulando con los aspectos más macrosociales y también más microsociales en términos de las comunas en que viven los barrios las familias ¿no? desarrollado en las tres ciudades más pobladas de Chile que son Santiago Valparaíso y Concepción con distintos estratos socioeconómicos estrato medio alto estrato medio estrato bajo y distintos tipos de familia con las dos familias más predominantes en Chile que es la familia biparental nuclear que a pesar que es la familia prototípica moderna ¿no? que a pesar de que está en declive en franco declive en Chile sigue siendo la predominante y luego las así llamadas porque no nos gusta mucho el término familias monoparentales a cargo de madre y estas dos escenas familiares pensamos que dan contextos distintos para el cuidado ¿no? uno en que se hace posible una alternancia mayor pero que probablemente haya enormes desbalances de género de la familia biparental una familia monoparental a cargo de madre en que hay una feminización muy radical ¿no? de toda la temática del cuidado y luego un tercer tipo de familia que es la familia extendida especialmente estamos buscando familias en que haya abuelos o abuelas por la importancia que tiene en América Latina su rol en los cuidados y en ese sentido hay dos grandes temáticas una es la circulación de los cuidados y otra es la producción de significados al respecto en la circulación de los cuidados queremos caracterizar estos flujos de quiénes a quiénes van qué modalidades qué coordenadas espaciotemporales etcétera y también su vinculación con provisiones no familiares de cuidado de parte del Estado de parte de organismos o del mundo privado porque hay parte que se provee individualmente pero es privado por ejemplo la contratación de cuidadora y también que suele estar más debilitado pero que algo aparece en los estudios de organismos colectivos comunitarios etcétera y en la producción de significado queremos indagar los significados sobre los cuidados y la circulación de los cuidados y también esta reflexividad ética que detectamos fuertemente en el estudio anterior en cuanto al diseño es un diseño neuráfico que está articulado por la observación participante como método que encadena otras técnicas diversas revisión de información secundaria entrevistas abiertas etcétera y en cuanto al análisis va a ser el análisis hermenéutico conducente a la redacción de crónicas etnográficas el que va a articular también formas diversas de análisis según el tipo de información eso por mi parte muchas gracias muchas gracias Ana voy a sacar acá eso bárbaro si quieren abrir para algún comentario sé que estaban con interés algunos así que cierro por acá solo quería comentar Ana respecto creo que trayendo la misma investigación que había traído antes Eugenia respecto de Estefanny Rodríguez Jurado que había visto en esta investigación en particular sobre parentalidades pero más enfocado en madres dedicadas al cuidado en este caso era de niños con TEA en la circulación de cuidados los que quedaban también en segunda línea eran los hermanos que quedaban cuidando a estos a estos niños niñas niñes con diagnóstico de TEA pero resignando sus propios necesidades e intereses y como segunda línea de cuidado eran los que seguían a sus a sus madres solo comentar eso me parece que viene en la misma línea te acordás que lo conversamos a Estefanny la dirigimos en conjunto con Flavia tuvimos varias conversaciones y una de ellas no llegamos a a confirmarlo pero era algo que podía prosperar había una especie de terapeutización secundaria porque compartían tantos espacios terapéuticos teniendo que acompañar a sus madres para las prácticas que hacían que tenían que cumplir los hermanos con algún diagnóstico que terminaban teniendo una especie de terapéutica terapéutización secundaria no le llegamos a dar forma pero los tiempos en esta idea de pensar los tiempos y cómo se trastocaban los tiempos aparecían muy fuertemente vinculados a participar de estos espacios que para los hermanos con diagnóstico o hermanas eran de cuidados tenían que ver pero en el caso de ellos era una suspensión de otras actividades posibles como forzados al cuidado pero resignando sus propios deseos e intereses tenía un comentario chiquito me gustó mucho la presentación Ana y mi comentario viene un poco de la mano de una experiencia en la que vengo participando un poco por fuera del equipo en el marco de un proyecto de extensión de la UNLP la Universidad Nacional de La Plata en relación con personas mayores y trayectorias de personas mayores donde aparece la cuestión de las relaciones intergeneracionales respecto de los cuidados ahí me parecía escuchándote que era interesante pensar en términos de las heterogeneidades que se dan a nivel de las escalas locales dentro de las ciudades estas que ustedes están seleccionando para poder pensar esas redes y esas tramas de cuidados sobre todo en clave de las relaciones intergeneracionales esta relación que vos decías de abuelos abuelas y la generación digamos este menor y en este sentido también aparecía en las experiencias estas sobre todo de extensión la cuestión de una relación intergeneracional donde los abuelos son como abuelos putativos de nietos putativos donde no son nietos concretamente donde las relaciones y las tramas se entretejen de modo local con significados locales y con un sentido donde las prácticas de cuidado trazan redes que van como vos bien decías al interior de la generación mayor donde muchas son muchas mujeres en particular mujeres mayores son cuidadoras de la misma generación pero a la vez son cuidadoras de los nietos nietes de la generación menor que no necesariamente son nietos en términos biológicos mucho más allá del vínculo parental entonces por ahí dos cosas dos claves para pensar que se me ocurrían escuchándote en torno a la reflexión el pensar el espacio las escalas y las redes más locales y estas condiciones donde lo parental está desbordado por las formas en que se entraman localmente las relaciones intergeneracionales donde no necesariamente son parientes no sé si se entiende para pensar como dos claves para pensar esto nosotros trabajamos con mujeres mayores en un barrio periférico de la ciudad de La Plata y ahí hay todo un aprendizaje y toda una trayectoria respecto de la memoria social su historia sus trayectorias como trabajadoras y su vínculo muy estrecho con las prácticas en sus propias trayectorias vitales con las prácticas de cuidado Sí, me interesaría mucho conocer esa investigación si fuera posible Bueno, bueno, bueno nos ponemos nos escribimos o nos ponemos en contacto Muchas gracias Claudia, te doy el pie es algo que alguien si alguien más quiere comentar algo por supuesto vamos bien con el tiempo pero si no le damos el pie a Claudia para que presente también ella Sí, yo la verdad es que yo quiero presentar algunas lo que podría decirse una agenda de investigación ya algunas hipótesis para un futuro proyecto de investigación que estoy tratando de darle una forma entonces la verdad es que son más bien hipótesis más bien reflexiones que han surgido ya que vienen de resultados anteriores evidentemente pero ciertas preguntas de investigación entonces voy a mostrar un par de láminas solamente y la verdad es que me gustaría más que nada y ciertas afirmaciones y tesis que me gustaría ir desarrollando ¿vale? pero más que presentación de resultados pero contarles más o menos lo que he estado lo que pretendo hacer ya si me financian con ese pequeño detalle pero bueno la línea ya lo que lo que me interesa es abordar bueno yo yo he trabajado desde la desde la tesis de máster que partí trabajando con maternidades transnacionales he venido investigando sobre temas de maternidad y política ya ese cruce ya entre lo materno que pensando que lo materno tiene muchas dimensiones ya dimensiones psicológicas psíquicas ¿no es cierto? sociales sociológicas cultural etcétera pero a mí me interesa más esta vinculación entre lo político inclusive desde la filosofía política ya y la maternidad ese cruce el que me interesa y y bueno y yo retomo ya este clásico texto ya de la Marcela Nari ya con Pachota ustedes ¿no es cierto? sobre el maternalismo político en la Argentina ¿vale? entonces este concepto de maternalismo ya que ocurre o en este proceso de maternalización de la subjetividad de las mujeres pero a la vez también como la maternidad ya aparece como un elemento importantísimo para el establecimiento del Estado podríamos decir de bienestar en Argentina ¿ya? bajo todos estos ideales de progreso un poco como como esto como se funda también cierta modernidad ¿ya? a partir de la de la figura de lo materno yo he trabajado con ese concepto de un maternalismo político que me parece sumamente potente pero la verdad es que creo que si bien sirve para estudiar ciertos ámbitos de la política pública ya o ciertas cuestiones genealógicas podríamos decir y ciertas continuidades ya que vienen que pasan del siglo XX al siglo XXI me parece que tenemos que darle una vuelta ¿ya? y es ahí donde está por lo menos mi idea de proyecto ¿ya? y que vienen quiero dar algunos antecedentes que vienen de tres proyectos ¿por qué me interesa destacarlo? no para contarles los proyectos anteriores sino más bien en la lógica que he venido trabajando esto específicamente un proyecto sobre tecnologías de gobierno que es el concepto faculteano ¿no es cierto? para operacionalizar las estrategias de poder ¿ya? y que la verdad es que fue súper potente ¿no es cierto? como va a poder vincular esto político y la biopolítica ya y todo un poco lo que nos plantea la idea de tecnología de poder sobre la primera infancia un análisis discursivo del programa Chile 13 contigo que es en el fondo un sistema en realidad en este momento era programa pero ahora es un sistema y que es la política pública dirigida a la infancia pero que lo que nosotros llamamos como esta infancia o a partir de la mano blanda del Estado ¿ya? porque la institucionalidad de la infancia está puesta por un lado en esta infancia que es vulnerable que hay que proteger ¿ya? que hay que promover a partir de una serie de cuestiones sobre todo vinculadas al ámbito de la salud y la educación ¿ya? pero tenemos esta otra mano dura que es NAME que son los servicios de protección de cuando pareciera que cuando no resultan estos sistemas ¿ya? el Estado opera a través del encierro la vigilancia y todo lo que sería este sistema proteccional ¿ya? cuando aparece ya la vulneración de derechos entonces yo trabajo con esta otra lógica que no es la lógica podríamos decir del encierro del encierro ni la lógica ¿no es cierto? del castigo sino más bien como de esta vigilancia como muy en la onda que nos plantea más bien Rose de la sociedad de control ya como como en ese en ese plan por otro lado después un análisis de los impactos de la pandemia en los sistemas de protección ya en tres países de la región un proyecto internacional en donde trabajamos el mismo sistema en tres países porque la característica de este sistema es que se ha exportado Chile lo ha exportado como ¿no es cierto? como como un producto como un producto de exportación y se ha implementado en Uruguay y en Colombia y claro y que lo que nos dimos cuenta es que efectivamente los impactos la forma en que se piensa estas políticas de infancia y su relación con lo materno con la maternidad no solo de las usuarias sino que también con la maternidad de las operadoras porque en su mayoría sabemos que los sistemas de protección de infancia están altamente feminizados ¿ya? también se desarrollaban de una manera y se manifestaban de una manera totalmente distinta dependiendo también de la tradición del Estado de la configuración del Estado pensando que Uruguay entre comillas todavía mantenía cierta configuración de Estado de bienestar más clásico al estilo más socialdemócrata que en caso de Chile y Colombia que somos países totalmente neoliberalizados ¿ya? Entonces ahí vemos algunas diferencias en relación a este maternalismo y finalmente ya un proyecto que todavía estamos desarrollando que es la pregunta es cómo hacer un pobre análisis de los discursos sobre la pobreza y la sujeta a pobre en políticas sociales focalizadas en Chile ¿ya? O sea la idea que pasamos como de la política social de infancia a la política dirigida a las mujeres pensando que hay una vinculación súper fuerte en aquello que en el fondo son políticas dirigidas a estas madres ya de estos niños que están en este otro sistema ya como en el fondo la familia empieza a ser distribuida en una serie de programas sociales y nos interesaba también ir como siguiendo ese rompecabezas ya en torno al gobierno sobre las familias vulnerables ya entonces esos son como los antecedentes y por otro lado bueno pensando que yo trabajo desde el concepto de tecnología de gobierno ya logramos configurar un modelo de escala de las tecnologías de gobierno o sea esta idea de que no es que el Estado gobierne así ya de arriba para abajo ya homogéneamente monolíticamente ya pensando tomándonos bien en serio la teoría del poder de Michel Foucault logramos como ir configurando ¿no es cierto? como este espacio de gobierno que es bastante centrípeto podríamos decir y me dan un minuto que se me va a agotar la batería me está avisando necesito un minuto porque necesito el adaptador no hay problema no hay problema ya sí porque tenemos cables distintos sí ahí sí disculpen voy a agrandar un poquito más bueno tomando como esta lectura de Michel Foucault de las tecnologías de poder y bueno y de todo lo que es la teoría del poder de él claro lo fuimos articulando conjugando ¿no es cierto? con las perspectivas feministas sobre la maternidad evidentemente ¿ya? claro y ahí nos aparece un tremendo problema teórico ¿ya? porque efectivamente los temas de género más allá de lo que Foucault trabaja en algunos actualmente sobre la sexualidad sobre la histerización de la mujer y la humanidad sabe pareciera que no hay mucha referencia al sujeto o lo que Paul Preciado en la época en que era hace bastante tiempo cuando escribe los primeros textos el texto yo que me parece que habla justamente de esta idea de que pareciera que al pensamiento Foucaultiano o al estudio biopolítico no le interesa la diferencia sexual no le interesa lo que pasa lo que dice ella lo que pasa de la cintura para abajo ¿ya? entonces la gran crítica que se ha venido haciendo desde el feminismo a la teoría del poder de Foucault que pareciera que hay un sujeto que no está generizado un sujeto que restaura de alguna u otra manera cierto universalismo a pesar de que justamente lo que se pretende es lo contrario ¿ya? entonces ¿cómo se construyen los cuerpos sexuales? y en ese sentido ¿cómo se construyen también las maternidades? considerando que la maternidad es por excelencia el campo para pensar lo biopolítico ¿ya? porque en donde justamente se da lo social con lo biológico la reproducción biológica ¿ya? y hoy día podríamos pensar inclusive la tecno-biopolítica en tanto la maternidad no se estudia hasta cruzada por el desarrollo de la tecnología ¿ya? entonces ahí tenemos un primer problema que es ¿cómo aparecen? ¿cómo pueden aparecer en todo este análisis de los dispositivos seguritarios disciplinarios como una ausencia del sujeto ¿ya? a pesar de que hay ciertos textos clásicos que justamente tratan de vincular la tercera al poder al feminismo ¿ya? pero la relación sigue siendo espinosa ¿ya? cuando nosotros tomamos esta idea de tecnología de gobierno evidentemente hacemos referencia a la biopolítica a todas estas discusiones ¿ya? pero ya desde América Latina se han venido haciendo ciertas críticas al concepto de biopolítica a la noción de biopolítica ya por ejemplo lo que trabaja Sonia Álvarez acerca de la foco política que aquí no estamos hablando de un gobierno de la población ya al estilo de un estado de bienestar francés que en el fondo es el ejemplo el paradigma que Foucault analiza sino más bien esta focalización de los estados neoliberales ya en donde el estado se reduce a la población pobre y un poco pensando también el caso chileno que es dramáticamente que quizás con la pandemia hubo un intento de universalizar un poco más ya pero el estado es el estado para los pobres ¿ya? ¿qué es lo que nosotros empezamos a plantear? que al parecer también hay una ginecopolítica o sea hay una gestión de las maternidades de las mujeres madres ¿ya? que se vincula a lo que llamamos una neuropolítica en el sentido de que hoy día también las infancias se están pensando a partir de de un episteme ya podríamos decir ¿no es cierto? o un marco que está vinculado a lo neurológico más que a lo psiquiátrico que un poco lo que ustedes vienen trabajando también ya desde 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 los de los TDAH y la farmacologización ¿no? ya este discurso psiquiátrico orgánico cede a un discurso neuromolecular ¿ya? y bueno y ahí está todo el tema de la farmacologización también ¿ya? entonces ¿cómo se vinculan estas formas de gestión de las de poblaciones específicas? ¿ya? bueno y ya y trayendo ciertas continuidades que el cuidado y las tareas reproductivas ya sean biológicas porque también nos interesa estos aspectos biológicos y sociales son ejes por un lado condición de lo político de ahí empieza la hipótesis nueva pero también como condición de la muerte de lo político ¿ya? entonces y aquí quiero un poco situarme y explicar un poquito más porque hasta ahora es un poco lo que podemos ver y casi toda la literatura señala o sea esta relación entre lo político lo materno maternalismo político y ya o sea está como más o menos repetido pero lo que a mí me interesa y aquí quiero porque no las quiero agobiar con tanta letra entonces voy a bajar un poco ¿puedo? ahí sí quiero ir a poco ¿ya? la idea es que claro cuando la Marcela Naria habla de de maternalismo político es que da por sentado lo político o sea hay una existencia de un registro político pero qué es lo que vemos con estos neoliberalismos ya desatados ¿ya? es que justamente apuntan a la destrucción de lo político esta tesis no es nuestra evidentemente es la tesis de Rose ya que ya hablaba de esta destrucción de lo social podríamos decir ¿ya? el paso de lo social a como a estos a estos espacios intermedios ¿ya? de gestión y de privatización en el fondo ¿ya? entonces en ese sentido estamos hablando de 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 un deterioro de lo político o una debilitación de lo político en términos que también por ejemplo la política pública deja de ser una política o sea sigue siendo pública pero cada vez menos política porque cada vez menos pareciera que son los proyectos nacionales o proyectos de equidad o proyectos de lo que sea ¿ya? lo que están en juego sino más bien por ejemplo se asuma desde un desde un conocimiento experto o tecnificado ¿ya? esta idea de en Chile tenemos como casi ya una broma así que es como como esto que los ingenieros comerciales están en todos lados ¿ya? entonces todo lo hacen los ingenieros comerciales entonces de esta lógica que también Foucault lo describe muy bien también ¿ya? esta lógica del cálculo entonces que de alguna otra manera va 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 debilitando el aspecto político ¿ya? entonces ahí ya nos pasa bueno ¿qué pasa con ese materialismo político si efectivamente hay una muerte de lo político ¿ya? bueno entonces bueno un poco lo que señalaba que los logros epidemiológicos educacionales en salud ¿no es cierto? se lograron a través de este 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 trabajo gratuito de cuidado que era la tesis básica ¿ya? pero la idea es que hay ciertas modificaciones porque pensemos que desde la desde el desde el texto de Jack Doncelot la policía de las familias cuando plantea el complejo tutelar él señala o sea la familia deja de ser objeto de gobierno y pasa a ser el medio a través del cual se hace posible el gobierno esa es la tesis no es cierto conocida y básica el tema es que por ejemplo a partir de un librito muy interesante ya de la Melinda Cooper ya ella justamente plantea esta idea de bueno que pareciera que en el caso de Estados Unidos pero yo creo que en Chile no estamos tan lejos de en términos del del desarrollo o el poco desarrollo del Estado ya o del Estado de bienestar de que la familia en el fondo viene a reemplazar ya viene a reemplazar lo político viene a reemplazar entonces ya no es sobre el cual lo político opera sobre lo cual lo político se hace posible sino más bien la familia es lo que reemplaza totalmente a la función política del Estado ya sí perdón lo pienso y me explota la cabeza porque si hay algo que creía haber comprendido de las lecturas de Foucault y de Doncelot y de otros autores de esa digamos de esa camada era que lo político y lo familiar son irreductibles entonces ese reemplazo no puede sino tener un efecto transformador muy profundo porque lo político es irreductible a lo familiar siempre lo hablábamos también es irreductible al mercado esta idea de que hablar y al Estado entonces estos reemplazos no pueden más que metamorfosearlo todo porque no está siendo un reemplazo de equivalentes ¿te estoy siguiendo bien Claudia? sí claro claro porque lo que pasa y por eso el tema es el gobierno y la precariedad porque en el fondo aquí no estamos gobernando el bienestar o sea cambia totalmente aquí no se gobierna un proyecto de equidad sino más bien lo que estamos haciendo es una forma de gobernar la precariedad entonces a mí me parece que aquí lo que en el fondo más que un retroceso de las lógicas expansionistas del capitalismo y del neoliberalismo como fórmula de gobierno aquí lo que está viendo es justamente una avanzada que es mucho más brutal porque en el fondo insisto cada vez más vemos que las familias en el fondo vienen a reemplazar estos proyectos pero quiero hacer después algunas precisiones porque esto es como un marco muy general que evidentemente tiene sus sutilezas hay que hacer precisiones pero esto así como en términos teóricos podríamos decir en términos conceptuales entonces como decía la familia pasa a ser la alternativa al estado de bienestar o sea llevar a la lógica del aseguro privado en el fondo ya gran parte del bienestar bueno y aquí disculpen el párrafo grande pero un poco para no perderme bueno y esto lo vimos también lo vimos en el fondo en la pandemia pero la pandemia si bien es un acontecimiento ya con todo lo que implica el acontecimiento también de una perspectiva facoltiana ya más bien yo creo que aceleró procesos entonces aquí estoy pensando como en todo el tema de los aceleracionismos ya o sea más bien aceleró procesos más que aparecer como un proceso como un acontecimiento novedoso sino más bien la aceleración ya en donde lo que efectivamente vivimos tanto en el proyecto que analizo la política pública como en el proyecto que tuve la ocasión de participar del proyecto que dirigió Ana Vergara sobre la familia es lo que vimos que justamente las familias quedaron totalmente abandonadas ya entonces en una lógica de sálvese quien pueda ya pero que para mi gusto no es una excepción ya sino más bien es una aceleración de un proceso que va hacia allá y además en la lógica de esta esta idea del gobierno de la precarización que han venido que viene trabajando la Saba de Lorella que viene trabajando desde los post post-fultean entonces la idea es cómo vinculamos esto cómo vinculamos familia nuevas fórmulas en relación al gobierno de la infancia las maternidades el gobierno de la precarización y dos cuestiones ya que me parecen muy muy interesantes que ha aparecido porque el sujeto femenino hoy día desde la política estatal no sólo podríamos considerarlo como un sujeto precario un sujeto que tiene que arreglarse por sí sola ya bajo estas retóricas de la autonomía la autogestión sino cada vez con el tercer proyecto que nosotros analizamos sobre cómo se construye un pobre era el tema del endeudamiento pero el endeudamiento que es promovido por el propio Estado cuando el Estado se transforma en una especie de organismo financiero ya en donde la lógica del capital financiero que todo lo que trabaja la Zarato por ejemplo ya ya no es parte de un organismo privado donde el Estado en el fondo también está siendo como de no sé cómo decirlo como una especie que impulsa ya o facilita o por ejemplo en el caso chileno con la ley de educación que aparece como garantía sino más bien cuando el propio Estado es el que promueve el endeudamiento a la familia cuestión que nosotros vimos en un programa específico dirigido a mujeres jefas de hogar en donde el Estado ya la idea del microcrédito ya el microcrédito para las familias más pobres entonces aparece esta otra lógica la lógica de la deuda la lógica de la precarización la lógica de los niños ya y las neurociencias la lógica de la maternalización de la política que cada vez es menos política ya entonces en el fondo eso es un poco la cartografía ya que puede que ojalá haya quedado clara ya pero más o menos es una ruta que y algunas cuestiones que en el fondo lo que me interesaría poder ir descubriendo porque en realidad esto más que son aquí no no tengo respuestas tengo ciertas aproximaciones pero insisto esto en el fondo tiene que ver con la producción de una agenda y ciertas preguntas de investigación ¿qué pasa en el fondo con estas articulaciones entre estas transformaciones que están ocurriendo? yo quería solamente destacar que las buenas precisiones Chile hoy día está en un proceso de transformación ya estamos ustedes hablaban también no cierto reconocían que estamos en un proceso de construcción de una nueva constitución ya que se está poniendo en juego esto ya que nosotros esperamos que justamente revierta estos procesos pero está sumamente complicado porque una cosa es el texto constitucional y otras cosas son lo que está pasando también en las prácticas y esas prácticas no necesariamente ya obviamente lo sabemos vienen directamente de un texto ya entonces eso es lo que lo que genera en el fondo que hay una práctica que está apuntando para este lado y un texto constitucional que pueda apuntar hacia más bien un estado de bienestar pero que también creo que si no se analiza críticamente también corre los riesgos ya de lo que pasó con los estados de bienestar que ya han sido ampliamente analizados desde el punto de vista de género o sea estas maternalizaciones o sea como en el fondo el estado de bienestar también tiene sus riesgos que bueno que ahí también habría que ver pero claro hoy día estamos en Chile sobre todo en un proceso que estamos así como que no sabemos qué es lo que viene así que eso bueno muchas gracias Claudia yo estuve tomando algunas notas soy muy desprolija para esto pero confío en que si les parece podría esbozar algunos puntos en común no totalmente homólogos pero sí en común que noté en todas las presentaciones que fuimos haciendo y que aunque parezca que ciertos temas no tengan tanta conexión a mi entender hay ahí un sustrato muy afín sobre el que se puede pensar una consonancia profesional política ética en la investigación les gustaría que lo compartamos y invito a que vayamos engrosando un poco estos apuntes gracias bueno a ver lo que a mí lo que yo empecé a pensar es que hay algunos aspectos metodológicos epistemológicos y marcos teóricos pero que también hacen esto que les digo a una apuesta política y de investigación no como dimensiones separadas que a mi entender y sin forzar demasiado los análisis tienen en común un modo de aproximarse y ahí sí ponemos en serie todos los temas tanto los cuidados tanto a la maternidad a los mercados a los géneros a género a familia a la legislación y retomo exactamente lo que vos estás planteando en relación a la constitución en Chile a la salud mental por supuesto a los niños y las niñas pero que si uno tuviese que engrosarlo estamos hablando todos del neoliberalismo de la democracia y de los estados y las tensiones que se hacen cada vez más acuciantes para pensar estas conjunciones hay algo que nosotras venimos planteando desde nuestros estudios en el equipo a veces abuso de nosotras porque tenemos a Mariano en franca minoría y él no se hace problema con esto así que digo nosotras pero estoy incluyendo a Mariano hablar de salud mental y al menos desde ahí es que posicionamos digamos hacemos como la primer el primer mojón para pensar lo demás hablar de salud mental y especialmente cuando hablar de salud mental y esto lo tenemos bastante trabajado implica vincular a género y a infancias es hablar de los grandes temas del pensamiento social es reflexionar acerca de la democracia es reflexionar acerca de la economía es reflexionar acerca de la política es reflexionar acerca del estado no son temas que uno pueda circunscribir aún si lo quisiera no es nuestra intención que uno pudiera circunscribir a análisis bien encajonados tienen este efecto multiplicador que nos hace terminar como decía Magdalena estaba lleno de emergentes su investigación estaba llena de cuestiones que iban apareciendo bueno esto me parece que es algo con lo que nos hemos confrontado todas en las investigaciones con esta dificultad para circunscribir análisis porque hay un repiqueteo de los temas que mueve todos los hilos eso en primer lugar pensar en relación a eso y después lo que pensé y bueno pero qué características tienen entonces estas metodologías estos marcos teóricos estas apuestas epistemológicas que juntan estos temas con algún tipo de formato y haciendo así un pequeño punteo muy desordenado como les digo tienen que ver que son estudios cualitativos que utilizan la etnografía como una herramienta fundamental que también se sirven de narrativas de trayectorias de historias de vida que buscan visibilizar en primera persona voces sea de niños sea de mujeres de géneros más ampliamente que tienen una historia de silenciamiento las personas con padecimiento de salud mental son una expresión también en esta serie que son investigaciones transaccionales situadas donde la reflexividad ética pesa y mucho relacionales críticas flexibles lo puse dos veces que no apuestan por el binarismo sino por la multiplicidad de digamos de dimensiones de análisis las relaciones la historicidad la desustancialización que tienen un foco en las políticas sociales y públicas desde una perspectiva de derechos y en otro nivel lo que yo pienso para cerrar y que empalma con lo primero es que hay una relación en todos los trabajos con encuadres políticos económicos y de derechos humanos que nos hacen reflexionar acerca de las democracias actuales pero con todas las trayectorias de lo que ha implicado la dictadura en todos estos países en Argentina en Brasil y en Chile no podemos digamos desestimar esas herencias para pensar las fragilidades que tenemos ahora por eso digo que no se puede hacer seccionamiento y decir estoy trabajando un campo en particular es un campo que reverbera en muchas otras cosas eso es lo que llegué a notar no se me ocurre mucho más pero lo tiro así como una pincelada para que sigamos conversando silencio porque nos quedamos pensando muy interesante tu resumen nos quedamos haciendo clic una cosita más porque el resumen me parece que tomó todas las aristas hacer hincapié el tema de la construcción permanente yo creo que la pandemia que tomaba una de las compañeras es un tema que puso en jaque todo el tiempo aquello que estaba digamos pensado nos interpela nos hace cambiar permanentemente nos genera un estado de incertidumbre que como leía el otro día en un artículo no es el sin sentido sino es tolerar la incertidumbre a la apuesta de una nueva construcción de sentido pero en ese sentido la pandemia es un eje que estalló o que potenció decía alguna de las compañeras esta dimensión de lo acontecimental que tiene tanta resonancia en los análisis Foucaultianos es la trastocación de las relaciones de fuerza absoluta yo pensaba algo muy chiquito esto que planteaba me parece recién Claudia que nos lleva también a pensar la situación en Argentina del campo de la salud mental cuando planteaba esto de las tensiones entre la práctica y el texto de la ley pensando en la constitución en el caso de Chile como los desafíos que suponen las tensiones entre las prácticas concretas y el proceso mucho más complejo de orden social histórico de implementación de un cambio normativo me parece que hay una tensión que también es transversal a lo que se vino discutiendo planteo en el campo de salud mental pero me parece que aplica a varias de las presentaciones que fueron haciendo y aparte de la pandemia disculpen pero mi cabeza sigue andando aparte de la dimensión de la pandemia que no casualmente pasó pero es pasa porque está ahí en mi presente me permitía pensar parece una cuestión vieja ya casi remanida pero frente a estas articulaciones frente a estas estructuras que parece que se favocitan todo estas apuestas también son apuestas resistenciales y no lo digo desde una banalidad desde hay si hay que esperar como una priori que haya resistencia las trincheras se van construyendo en distintos lugares para mí esto también tiene ese carácter por el tipo de apuesta que hacemos por el tipo de enfoque por los objetivos que tienen los trabajos en eso me parece que hay una algo esto nos hermana no sé si están de acuerdo yo pensaba que en todas las investigaciones que aparecen hoy o que compartimos un poquito hoy también están si bien está lo estructural que aparece como están esos intersticios que nosotros en una investigación que hicimos muy pequeña sobre COVID en barrios populares como esas cuestiones donde aparece el otro de otra forma de otra forma no tan hegemonizada y eso me parece muy interesante porque son esos intersticios que rompen con el mandato social establecido política cultural y que me parece que apareció por lo menos en Argentina muy fuertemente en Argentina no puedo decir sino en la ciudad de Buenos Aires en los barrios populares no solo por parte de los trabajadores que generaron una resistencia a partir de su trabajo a ciertos estatus en relación a la pandemia sino también de las propias familias de las escuelas digo de otros actores que me parece interesante como retomarlos ¿no? Sí yo también quería destacar a propósito también de esto de las maternidades que un poco por tiempo me van a goberla ya está esta dimensión que podríamos decir la dimensión del gobierno ¿no es cierto? de los otros pero también es interesante como en el campo de lo materno para la pandemia aparecieron y yo trabajé con varias organizaciones de mujeres organizadas ya de mujeres madres ya en donde por ejemplo se hubo toda una pelea ahí por conseguir el postnatal la extensión de los postnatales por ejemplo ya frente a esta situación de que las mujeres no podían ir a trabajar o no tenían con quien dejar a sus hijos porque las salas cunas las guarderías estaba todo cerrado producto de las propias medidas de cómo impactó diferencialmente y sobre todo a las mujeres trabajadoras con hijos pequeños entonces es interesante cómo se generó un movimiento social bien politizado que superó que superó que superó también cierta retórica maternalista ya que también uno la puede encontrar hasta en un sector súper conservador y de derecha ¿no es cierto? esta lógica o del primer feminismo ya esto que esto que las maternidad nos hace mejores mujeres o no legitima como actor político a propósito de ser madre sino más bien un campo bien de resistencia bien crítico ya con 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 lo político lo económico y también por otro lado toda la perspectiva del arte que es un tema que por lo menos a mí me está interesando mucho de cómo pensar también la maternidad con el arte a propósito también del rescate de ciertos colectivos de los años 60 70 en América Latina que ya venían trabajando con la crítica a lo materno a la maternalización del cuerpo de las mujeres entonces creo que también hay otros espacios que a veces que yo creo que son súper ricos y que a veces las disciplinas de las ciencias sociales nos generan esa camisa de fuerza de poder ver otro sujeto un poco más complejo quizás ya y yo creo que ahí por ejemplo esa articulación con lo artístico con la performance ya con todos estos movimientos que están ocurriendo ya y que aparecieron con mucha fuerza por ejemplo durante el estallido social en Chile yo creo que ahí te abre otro sujeto otra complejidad del sujeto ya un sujeto que se mueve ¿no es cierto? entre podríamos decir esta negatividad la crítica decir bueno no quiero ser esto ya ni quiero que me gobiernen de esta forma diría así como siguiendo con Foucault ya pero pero también un sujeto podríamos decir afirmativo ya esta idea de la afirmación de una subjetividad que también piensa el caso de las maternidades las crianzas las está pensando desde otro lugar como un poco tratando de generar líneas de fuga a estos espacios políticos a estas tecnologías de gobierno a estos conocimientos expertos ya que que han colonizado bastante hoy día las maternidades las crianzas bueno y todo lo que estamos analizando entonces yo creo que ahí también un poco el registro de qué tipo de discurso estamos analizando o nos interesa accederte salú euge franqui nos quedábamos pensando no sé me parece que una clave también que también mencionó euge me parece que es todo lo que tiene que ver con la perspectiva de producción de cuidado pero así como me parece que eso era una clave también transversal a las presentaciones pero lo digo solo como para para reforzar eso que también venimos trabajando desde el equipo especialmente con Paula y con todo el equipo y este último tiempo como campo de exploración y profundización bueno también con Flavia también con por supuesto con Silvia con Euge con todo el equipo con Marra y Nili bueno todo el equipo así que bueno simplemente eso me parece que ahí también hay una clave transversal para pensar y solo eso perdón no te quiero comprometer Flavia pero algo que Flavia trabaja cuando analiza sus temas de trauma social y reparación simbólica y yo suelo ser muy inexacta cuando hablo en estos términos por eso la invito a Flavia que lo diga con corrección pero en mi cabeza me quedó la idea de que lo que ella planteaba era que en los contextos de lugares de detención para personas detenidas desaparecidas durante la dictadura los cuidados oficiaban de resistencia entre las mujeres ¿verdad? pero te pido te hago decir mira por favor para que lo digas vos que lo decimos más lindo y mejor que una expresión de resistencia era la recuperación de la noción de cuidado en las mujeres que estaban detenidas desaparecidas en los centros clandestinos de detención a la hora de parir entre ellas se cuidaban inclusive también para con los niños o niñas por nacer y era una práctica de resistencia y era justamente a lo que los represores y torturadores siempre apuntaban a romper que era el vínculo entre ellas y el cuidado entre ellas por eso es una práctica patognomónica digamos de la resistencia ¿no? y la agencia el cuidado como resistencia me parece que ahí hay un filón también para pensar muchas cuestiones en otros contextos distintos de lo que fue el terrorismo de Estado pero para pensar también en este contexto de pandemia pospandemia que no sabemos bien cómo definir bueno ¿alguien más que hace algún comentario o les parece que podemos ir cerrando como a ustedes les parezca yo solo perdón es que tomen la palabra espero no pero agradecer la instancia Eugenia a las colegas un gusto escucharlas bueno y ir conociendo el trabajo en el que están realizando yo creo que es más nada de eso agradecida de la instancia y bueno y dejar aquí que todos sean estos vasos comunicantes que nos permitan ir pensando en acciones a futuro comparaciones yo creo que no sé por lo menos mi experiencia yo trabajé en un estudio comparado es muy es muy intenso es alto trabajo las comparaciones internacionales ya a veces como que decía pero en que estuve pensando cuando cuando se me ocurrió este proyecto pero la verdad es que es súper rico las conclusiones o sea uno ahí la verdad es que es como la comparación como la producción de la diferencia entonces hay uno realmente yo creo que empieza a conocer con mayor complejidad su propia realidad local entonces yo creo que esa es la y la eugenia está que se nos ahí colapsa agradezco también eugenia escuchar el grupo de chile el trabajo muy interesante mis estudiantes del brasil que estuvieran aquí conozco creo que también gustaron mucho de escucharlo gracias yo también les quiero agradecer muchísimo esta instancia haber tenido la oportunidad de escuchar líneas de trabajo investigaciones específicas extremadamente interesantes y también algo que siempre uno le implica otra mirada también es como otros escuchan lo que uno presenta ¿no? y como puede irlo vinculándolo y vinculando temas que aparentemente son distintos pero que tienen muchas conexiones e intencionalidades que pueden ser compartidas eso muchísimas gracias y un abrazo para todos y todas la generación de un pensamiento sudamericano ¿no? ¿quién está pensando? está bien no yo quiero agradecer en nombre del grupo la participación de todas ustedes para nosotros es un lujo poder compartir creo que esto es una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia en los Zoom para poder encontrarnos más rápidamente más más cotidianamente así que bueno eso eso es bueno pero también quería agradecer a Eugenia particularmente quien se encargó del armado de este espacio así que bueno gracias Eugenia también y bueno esperamos poder si Eugenia está tosiendo ya no puede más poder seguir compartiendo espacios como este y por supuesto que están invitadas cuando pasen por Buenos Aires siempre al Instituto de Investigaciones Gino Germani para compartir como esta vez el material va a quedar va a quedar colgado en el canal de la cátedra y del del grupo estudio así que después empezaremos llegar y a través de Claudia mío de Silvia que tenemos los mails de las otras no duden en hacer sinergia sé que Ana y Ana querían contactarse por ejemplo y tantas otras así que no duden que oficiamos de intermediarias para que se contacten excelente muchísimas gracias hasta pronto que estén muy bien buena semana saludos gracias adiós adiós